Disculpen por eso chicos, no sé que acaba de pasar, pero no tenía espacio y tenía que limpiar un poco. Pero bueno, estamos de regreso y ahora vamos a seguir con la serie. La verdad íbamos muy bien, pero en fin vamos con Rosa, al parecer tenemos que hacer dos partes, si no una. En fin, seguimos. A ver, ¿dónde está? Toma, 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 toma. Voy a hacer teaming porque me da la gana. ¿Quién se ha enfadado? ¿Quién se ha enfadado, Edgar o... Espera, no era Billy, era el primo. Anda, gracias. Eso es, Glicochet. Esa es la del primo. Vamos, mátalos, mátalos, rico. No voy a usar el gadget porque no quiero. No, no chutes, no chutes aún. No, ¿qué haces? ¡Glicme y el don! ¡Wiii! ¡No! ¡YOLOOOOOO! ¡YOLOOOOOO! ¡Hola! ¡Hola, chaval rico! ¿Pero qué le pasa? Está enfermo. Igual es Kohl, creo. No, estoy creyendo. Es que no sé qué le pasa, pero se flipa con la última. ¡Y Kohl! ¡Kohl, Kohl, 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 Kohl. ¡Eeeeh! Y empecemos con Rico. Voy a ponerme el skin de Rico Rico. El Rico Millonario. Que la verdad, para los que no lo sepan, en la versión beta de Brawl Stars, el Ricochet dorado, en realidad, era Rico Rico. Así que, este skin ya estaba ya cuatro años, o tres, no lo sé. Es que la beta se lanzó el 2017, es que me lío. ¡Uy, cuidado, 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 cuidado! A ver, a ver, a ver... ¡Pero es que son tontos, tío! ¡Míralo! No, no hay game over, Rico. ¿No te das cuenta de que hemos ganado? O sea, de que hemos marcado gol. ¡Vamos, corre! ¡Pilla el balón! ¿Cómo es que voy más rápido? ¡Wow! ¡Tiene problemas de wifi! ¡Sí, maldición! ¿Qué te pasa? ¿Eres lento? ¡Ahí estamos! ¡Bien! ¡Vaya partidaza, chavales! Bueno, ahora vamos a ponernos... Ahora hay que ponernos a Darryl. Estos días jugando Brawl Stars son muy buenos, ¿eh? Es que no sé qué más decir. Así que estoy diciendo cosas random. Pienso así, estos días en Brawl Stars... Eh... Ha sido muy buenos cuando he estado grabando los vídeos. Me lo he pasado muy bien, pero... Lo malo es que nunca mostré un screen... De un Brawler nuevo. Por cierto, me salió Nani hace poco. ¡No! ¡Vaya salvada! ¡Oh! ¡Es la hora! ¡Oh! ¡Yay! Mira las copas que ganamos ahora, ¿eh? Ahora Penny, el siguiente escarotillo... No voy a estar a jugar con él. Ya llevamos seis minutos en esta segunda parte. Por cierto, eh... En teoría, me compré la skin de Penny Dundecilla sin querer. No quería comprármela. La skin... La skin es carismática. Pero no la quería. No la quería. Yo quería a Calo Capitana. Bueno, que la tenga Brock. Porque estoy abajo de vida. Tengo muy poca vida. No, no me la tires a mí. A ver... Ay, me ha dado. ¡Uy! ¡Vaya puntería, eh! ¡Vaya puntería! ¡Vaya puntería, eh! ¡Ataque a mí! ¡Aaah! ¡Corre, Brock! ¡Corre! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Yeah! ¡Y ahora por fin llega Carl! ¡Yeah! La verdad es que es Carl el que tiene más skins. Porque, no sé. Es que ya tengo 5 de él. El normal, el temerayo, montapuercos, Leonard y Bucanero que es estelar. Ya sé que dije que quería que el capitán, pero gracias a esta skin creo que ya no me hará falta. Bueno, me la estoy jugando mucho porque Carl no lo manejo muy bien, aunque sea mi bravo favorito. A ver, mis controles con Carl son de fábula. ¿Lo habéis oído? No. 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ayú! ¡Bien! ¡Ah, gracias! ¡Yay! 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 ¡Adiós! ¿Tienen la otra estelar? ¿La de... ¿Cómo se llama? Liberas Auxilios, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? Acaba de romper el muro Acaba de romper el muro Me han vencido bro A ver cuánto estamos Cuánto tiempo No, si así No me voy a marcar así No 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 te hundas Se hundió Bueno Espera que queda Jackie también Es verdad Le di a Frank En fin Ahora vamos a jugar En zona 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 Esto se puede romper No Wow Si es que encima Jackie es cuerpo cuerpo No puedo acercarme a ellos Oye, como es que va más rápido No No, 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 no Ahora van ganando ellos Ahora van ganando ellos What's up? Otra vez